Las personas que utilizan a diario su vehículo alguna vez habrán preguntado cómo pueden hacer para gastar menos combustible. En el siguiente video conoce algunos consejos básicos que te permitirán reducir tus gastos. Recuerden además que ahorrar combustible no solo es bueno para nuestro bolsillo, sino también para el medio ambiente. Primero debes conocer el motor de tu auto. Antes de empezar a aplicar cualquier medida de ahorro de combustible es fundamental averiguar cuáles son tus costos y consumos actuales. Es probable que tu auto gaste más combustible de lo que dice el fabricante. En la próxima visita a la gasolinera llénalo completamente y revisa cuánto gasta por kilómetro recorrido. Segundo reduce la carga. Todo lo que vuelve tu auto más pesado está aumentando tu gasto en combustible. No necesita deshacerte de la rueda de repuesto, pero sí sacar todas las cosas que llevas en tu vehículo que no usas. Tercero, llene el tanque por menos dinero. Los precios del combustible pueden variar mucho entre gasolineras, así que merece la pena averiguar en qué grifo es más barato llenar combustible. Cuarto, maneja pensando en el consumo, no en la velocidad. Uno de los aspectos más importantes a revisar es la forma como manejas. Lo primero que debes hacer es intentar manejar a una velocidad constante en la medida de lo posible. Cuanto menos aceleres y frenes, más eficiente será tu conducción. Quinto, llevar las cuentavueltas entre las 1000 y 2000 revoluciones por minuto siempre es una buena receta para ahorrar combustible. Sexto, apague el aire. El aire acondicionado funciona con combustible, así que enciéndelo solo cuando de verdad lo necesites. En este verano es mejor mantener las lunas abiertas del vehículo para estar frescos. Séptimo, haz mantenimiento a tu vehículo. Mantener bien tu auto hará que sea más eficiente en el consumo de combustible. Con el tiempo las llantas perderán un poco de aire. Para mejorar el consumo, comprueba la presión de los neumáticos con frecuencia y manténgase en la presión correcta. Si las llantas no tienen la presión adecuada, aumenta la fricción durante el movimiento del auto, lo que aumenta a su vez el consumo. Y octavo, planea el viaje. Siempre que sea posible, planea el recorrido de destino para que la ruta sea lo más corta posible y así poder evitar el tráfico denso. Algunas apps te ayudarán a buscar la mejor ruta para evitar los tráficos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!